¡Sí! ¡Ale! ¡Que la final no puede ser! Estás siempre en el mismo lugar parado Puedes ser gordito que no sos pesado Solamente porque tu progreso es anclado Puede ser que el skinny lo tenés al lado Lo tenés de frente porque es un oponente Lo tenés muy complicado ¡Ey! A vos te tengo que explicar O si no te la tengo que explicar Porque él se pica antes de tomar Vos sabés que sos un androide Con esa nariz hasta se infiltra un asteroide Pero bueno, yo te aterro Vos sos del Barcelona Es normal que parces estás en mi zona Porque este parces es lo que funciona Vos no podés unir ritmo Menos unir tus neuronas ¡Ey perro! Porque lo hago bien El skinny viene stranca Sé que es un represent ¡Ey hermano! Vos sabés que no sos astuto Solamente en toda la batalla ¡Tiempo! Ya lo sos siempre Con toda la gordura Cuando rapeo me parece Acá pierdo la cordura Porque puede ser Yo loro Vos sos bronce Saco una tiroides Una pata en el culo Y volá como Apolo 11 No sé si te acordás hermano Acá siempre retraso Me hablás No sé Te falta espacio En tu mente Me parece que no tenés Entonces cada vez en la cultura Que venís te desvaneces No sé Estoy medio atrabado Entrado en calentamiento Mirá lo que te pasa a vos Siempre lo incremento Porque en el rap hermano Siempre te aniquilo Hablando en serio Tu vida está colgada de un hilo Mirá está re flaco hijo de puta No sé que te repasó en el Paco Entonces yo rapeo hermano Encima me recontra destacho Lo que pasa que en esta voz te hace un implante Y acá no va a estar el tramplante Vos lo miraste a él y le cortaré el hilo solo en un instante ¿Por qué dijiste que estabas cortado un hilo? Vengo con la rima y te muestro que tengo todo el filo Acá este era de prisa Ahí tenemos la torre inclinada de Pisa Si miraba para arriba Vengo con la rima y el consciente se te va encima Vos solamente hablabas de mi peso Y vos escuchaste mi nombre y te fuiste en retroceso En el comienzo de esta batalla Lo que pasa que ahora no te vas a agarrar Un retornado causaste con esa nariz Vengo con la rima que yo soy el aprendiz Oh shit, no digas al chis Porque el tornado muchas veces ya lo vi Porque vos estornudaste No aguaste a el pelotudo Lo que pasa que te gano y no lo dudo Vos flashaste en la primera y no acotaste Por eso vos te vas porque siempre rapea para el trate No copaste esto Vos viste como va y con la rueda Niña te vengo a acomodar Vos me puedo trabar Pero mi progreso llegue a la final y se puede notar Y así vos lo notaste Te dividio en palas partes Y te hago este arte Lo que pasa que vengo a... Rapeo y siempre prolongo Entonces en la cima vamos a ser siempre descompongo Porque a vos siempre te mando para el congo Sos tan gordo que comes pizza en forma de rombo ¡Oh! Alto re careta Entonces yo rapeo hermano y siempre cumplo la meta Porque en el rap me parece no la entendés Vos skinny acá en la batalla nunca creces Como que vos sabés Chupenme la poronga El va para atrás sí Pero porque tenia viento en contra No eres bajo Listo de puta Siempre de la claridad Este se saca un uno cuando le dan la ley de gravedad Entonces ya puede ser Tenia un uno en química La tenes previa del jardín Encima todas las líricas Entonces tengo rap Tiempo 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 Pero mira para mi tu rap es una porquería Me habla del Apolo 11 Y su nariz me vas a acordar a un cono de saladería ¡Oh! Bueno que querés Si vengo más pesado Porque vengo con el estilo que va detonado Pero bueno no hablé de tornado Que si es una torre de pizza Quincón pasó por ahí Quedó un terreno descampado ¡Oh! ¡Oh! Una torre de pizza en la fricería Quincón a la noche y los sábados ¡Oh! Hermano querés que lo haga y te mando hasta la laguna Que querés mi hermano Si vamos a que certero La misión imposible del gordo Es caminar el puente entero ¡Oh! Vos sabés que lo hago y llegue tal Porque este es un criminal Pero bueno porque este siempre se encuentra el malo ¡Tiempo! ¡X! 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 ¡Vamos los pibes! ¡Vamos vamos 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 los pibes! ¡Queda chupete! ¡Ya queda chupa los pies! ¡Por viajes con los pibes! ¡Satóquico! ¡No! ¡Terremoto sal λin